hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta mileraria de ames y les que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete es la primera vez en el anterior capítulo hemos ido al almacén hemos escuchado cosas interesantes allá nos enfrentamos a los hermanos martillo después de eso en el almacén nos encontramos a lupina y detrás de cámara he estado buscando sol he estado reuniendo soles con los seres que pueda para así aumentar de nivel a los compañeros esto ahora vamos a ver que sigue competir transgonzález que ha decidido a combatir eso me congretula veamos tu próximo rival es el número 2 sanguíjuela recuerdo que no podrá usar objetos en este combate escuchador que se aprecie no de confiar más que en su fuerza pero que nos deleites con un buen espectáculo viene teresa sabes que han traído algo a comer te lo dejo aquí puedes comértelo tirarlo hacer lo que quieras con con ello buena pinta tiene a papiar A papear Está de muerte Vaya diabeto de Resauro, espera Voy a dar un poco Ah, me siento fatal ¿Qué tal eso? González Llegó la hora del combate, sígueme Una lástima ¿Cómo? ¿Sus compañeros se han desmayado? Lo siento por ellos, pero el público Está esperando, vamos, sígueme En el próximo combate El Gran González El azote del ring se enfrentará A la furia estatal La ambición sin límite de sanguí Fue la Damas y caballeros ¿Qué habrá ocurrido? Parece que esta vez El Gran González viene solo Parece que a nuestro luchador Estrella no le son de la fortuna Últimamente Que empiece el combate Adelante A ver lo que pueda Pulsar objetos Ah, vaya feliz Olvidé de descansar Bueno Voy a usar el Habería especial Terremoto Vamos a ver Empecemos Con buena letra Bien ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Súper! ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Maravilloso! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡GENIAL! 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 Los hemos eliminado de una sola vez Al mismo tiempo 12 puntos de estrella Y la victoria es para Irán González ¿Qué tiene su dinero? 15 monedas Además encendí el puesto 2 Si no tienes nada que decir Me marcho No me he recuperado Aunque veo que no nos has necesitado para vencer No me explico quién ha podido enviarnos esa tarde envenenada Apuesto que debe ser el que envió la carta de amenaza Si alguien no ve con buenos ojos nuestros movimientos Debemos andarnos con ojo Más bien debemos guardar la partida Por si las moscas Le gané de un poder de milagro Porque no he recargado nada Al poder estelar Tenía el full Lo menos Lo cual es importante Vamos a descansar Bienvenido al sistema inscripción de los combates ¿Qué acción desea realizar? Buenas González ¿Te has decidido a combatir? Eso me concluye Gratula Veamos Tu próximo rival Es el número 1 La trituradora Recuerdo que no podrás utilizar puntos de flor En este combate Quiero ver tu fuerza bruta Sin que te valgas de las habilidades Espero que nos deredites con un buen espectáculo No sé esto que hará cambiar algo marina ¿Cómo te sientes al ser el más fuerte de los luchadores? Me preocupa esto de ascender tan lento Yo no puedo abandonar Tengo que esforzarme para no decepcionar a mis compañeros Soy tan pequeño que a veces me han llegado a confundir con una pinchuela González Llegó la hora del combate Sígueme A ver ¿Qué dice el otro? La variante Pocos combates he aprendido Tanto como de la mayoría de mis derrotas Ya veo Se viene el trullero En el próximo combate El gran González El azote del ring Se enfrentará A la peor de las pesallas La trituradora No perderemos Demostremos aquí Y ahora ¿Quién es el más fuerte? Empieza el combate ¡Adelante! Nos viene en solitario Pero no hay que subestimarlo Usar puntos de flor Voy a atacar solo con martillo Bueno, igual ya le causamos algo de daño Vamos a usar la descripción Bien, mi entelete Es un cúpatrullero oscuro No por nada Pero me devuelvo a que es muy fuerte Punto de corazón Máximo 25 Poder de ataque 5 Poder de defensados Cuando se carga Cuando se carga La fuerza De su siguiente ataque Se vuelve descomunal Gira sus ojos Trojecidos O más bien Son una mujer Siente de una Tarta De hora De sueño Lo bueno es que no Se llama a sus compañeros Lo cual es bastante pesado Así como en el anterior Paper Mario El cual es un cúpatrullero Se va llamando a los compañeros Y me estaba demorando En un combate C ¿Cuántos recargaremos? Reveselar C Vamos ahora B-I-N-G O-V-I-G-O Y llega más compañeros Más Pico Vamos a ver ¿Cuánto se llena? Cien No pinta nada aquí Dijo algo de No usar puntos de flor Entonces si puedo cambiar De compañero Ups Pebe Es el único que puede Contra ese cúpatrullero Sin gastos de flor Voy a usar Poder Un terremoto Remoto cómo lejos Tierra ¿Cuánto se llena? Quánto se llena? También habla Canción ¿Cuánto se llena? ¿Cuánto se llena? Pico Cuánto se llena de bien ahí supe si 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 ¡Qué bien! Bueno, vamos a ver, causamos 5 de daño Tenemos que ganarle sí o sí a seco patrullero Bueno, mira todo ese daño que nos causó O sea, señor daño Vaya, pinza de terremoto Vaya, pinza de terremoto Vaya, pinza de terremoto Vaya, pinza de terremoto ¡fai! ¡super! ¡genial! lo hice antes de tiempo Dios mío vamos a ver, un perrito en Mario ¡ah! un puerto en Cooper ¡buena defensa Mario! vamos a dejarlo por hoy, otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que es mi video suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de después me voy a enviarles saludos a Garbis etena Miguel Ángel Gamer clásico Goku del universo 7 y Mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo, un saludo a todos y nos vemos la próxima hasta luego